Ocurrió esta mañana en Ameguino, tiene que ver con una explosión, no se sabía bien la causa, estaban los peritos tratando de investigar qué fue lo que ocurrió, pero prácticamente destruyó una casa. Para que nos amplíe la información, tomamos contacto con nuestra colega de Ameguino, Mirta Galipa. Bienvenida Mirta, ¿cómo estás? Daniela te saluda desde Canal 10 de Junín. Hola Daniela, buenos días, buenos días a todos los televidentes de Junín y la zona. Un gusto hablar con ustedes. Gracias, igualmente por este contacto. Bueno, estuviste en el lugar, ¿qué se sabe? ¿Qué fue lo que pasó? Estuve en el lugar, así es, haciendo una cobertura. La verdad que nos sorprendió muchísimo, faltaban pocos minutos para las 7 de la mañana, cuando gran parte de la ciudad se siente sorprendida por una gran explosión sucedida en el centro, justamente frente a la plaza principal, un departamento, allí una vivienda, en donde estaba morando una sola persona, un hombre mayor de edad, de 45 años aproximadamente. Bueno, lo que él relata es que cuando detecta que hay olor a gas, se da cuenta que estaba perdiendo el horno de la cocina, lo apaga e inmediatamente enciende la luz. Él se estaba preparando para ir a su actividad física, encendió la luz y ahí se produce la detonación, el estruendo, ¿no? Rápidamente él siente que, bueno, siente un golpe, por supuesto se sorprende, se le prenden fuego las manos, un poco el rostro, y atina a salir por la ventana hacia la calle, que está muy cerquita de la vereda. Enfrente, cruzando en diagonal, está el hospital municipal, así que él mismo, por sus propios medios, sale corriendo y se cruza hasta el hospital, donde, bueno, le detectan algunas heridas en la cara y en las manos, pero no de gravedad. Bueno, los daños materiales fueron realmente casi totales. Estamos viendo las imágenes, sí, tremendo. Terrible. O sea, el gas, la cantidad de gas acumulado que habría, ¿no? Porque el hombre, para que explote prendiendo una llave de luz, vos me decís, no sé, empezó a salir gas hace poco, y tuve la suerte de percibirlo y apagar el horno. Tendría que haber abierto puertas, ventanas, ¿no? Antes de prender la luz. Pero bueno, en ese momento no lo pensó, obviamente. Claro, actuó por impulso. Él dice que tiene la costumbre de dejar una ventanita abierta todas las noches en la cocina, que creemos que eso también ha ayudado a que, bueno, no se concentre tanta cantidad de gas. Y bueno, no sé mucho de la forma que explotó. Hay cosas en la vereda, ustedes habrán visto en las imágenes, ¿no? Hay cosas que explotaron, que saltaron por la ventana, incluso hay casas pegadas. Que se han visto perjudicadas, no mucho, pero bueno, rotura de vidrios, o temblores en las paredes. El hospital mismo, ¿no? Sienten una explosión. Se activaron las alarmas. Es increíble porque se activaron las alarmas de incendio de varias viviendas del centro de la ciudad, inclusive del hospital municipal, donde se sorprendieron y no sabían qué estaba pasando. Creían que algo estaba pasando en el nosocomio. Bueno, no, cuando detectan que había humo en frente y que la explosión provenía de ese lugar. Bien, el hombre, ¿cuál es el estado de salud en este momento? ¿Tenés idea? Bien, fuera de peligro. Pudimos saber a través de su mamá, que estaba en el hospital. Estaba en observación. Por supuesto, le estaban haciendo las primeras curas, pero él estaba muy consciente de lo que había sucedido. Y bueno, la policía estaba investigando. Se estaban investigando las causas. Él relató que esto había sido lo que había pasado. Bien, Mirta. Muchísimas gracias por este contacto. Muy amable. Hasta luego. Gracias a ustedes.